Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que si, espero tomarme así durante mucho mas tiempo y bienvenidas a un nuevo video Bueno mis amajis, les tengo un tema super super importante que son muchos cuidadosos para nuestro cabello siempre tenemos esa duda de que como tenemos que cuidarnos que cosas no tenemos que hacer, que cosas hacemos mal que tips debemos tener para que nos crezca el cabello para que nos cae más radiante, más brilloso, más aumentado, etc. Tenemos ciertos gustos por el cabello corto, largo, teñido o natural como sea y para eso necesitamos saber muchos cuidados para poder mantener nuestro cabello super super brillosito, hidratado Voy a comenzar dándoles unos tips que son super buenísimos y a mi me han servido bastantísimo para que mi cabello me crezca y se mantenga así super brillosito Y bueno como pueden ver aquí, vamos este, primero si es que tu utilizas un cepillo constantemente siempre tienes que lavarlo, siempre tienes que mantenerlo como limpio y vas a utilizar un cepillito de dientes o lo que sea y con esto vas a ayudarte para poderlo limpiar y así vas a sacar todas, todas, todas las impurezas que tiene el cepillo o el peine con el que utilizas cotidianamente para desenredar tu cabello Este, otro tip que te tengo también y es super super también este, muy importante y a mi me ha funcionado muchísimo es que cuando tu te bañes siempre trates de utilizar en primer lugar un shampoo que no sea este, como tan bueno, tan costoso o un shampoo que wow, tu lo veas y digas wow, este shampoo tengo que utilizar primero puedes utilizar un shampoo que sea super económico para quitar esas impurezas de tu cabello o la grasita que acumulamos aquí en la parte de arriba que es en la, en la, en el cuero cabelludo y después te puedes aplicar un shampoo que sea como más este, un poquito, más costoso y sea un poco más natural que no contenga alcohol tenga muchos químicos para que así tu cabello te pueda brillar mucho, mucho más es verdad que a veces estos tips, este, no los creemos mucho bueno, a mi me ha pasado que he buscado un montón de tips en Youtube para poder mantener mi cabello saludable pero les juro que yo los he probado y de verdad, de verdad funciona al millón otra, otra, este, cosa que te puedo recomendar muchísimo es que cuando laves tu cabello lo hagas con las yemitas de los dedos no frotes muy fuerte tu cuero cabelludo porque puedes ocasionar que este se empiece a resecar y ahí es donde viene el problema de la caspa y eso es lo que queremos evitar este, hay otra cosa también súper importante y este es el error que más cometemos y yo también lo he cometido un montón de veces y es que cuando aplicas un cualquier tratamiento cualquier tratamiento este de cabello siempre tienes que dejarlo actuar el tiempo que te dicen las instrucciones no excedas ese tiempo ni tampoco lo dejes muy poquito vas a escurrir súper bien tu cabello que se quede así como un poco seco y después vas a tomar un poco de producto no exageres tampoco porque eso también creemos que cuando aplicas aplicamos mucho producto vamos a tener mejores resultados y no es así los tratamientos ahí existen tratamientos que te puedes colocar en el cuero cabelludo y otros que no así que siguen muy bien las instrucciones y deja actuar el tiempo correcto otro de los tips que te tengo también es que cuando tú salgas de la ducha no frotes tu cabello o sea, sécalo y no lo frotes solamente exprimelo un poco haciendo como este toques suaves este, hay otra cosa también no enrolles tu cabello con la toalla si es que tienes alguna blusa trata de punto trata de envolver y dejar que tu cabello se seque ahí en ese material porque eso nos sirve muchísimo para que no salga frizz y se haga el cabello así como esponjoso otra cosa muy 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 importante es que cuando utilices la secadora de cabello no lo hagas en el tono más caliente o en la potencia más caliente trata de que esta esté en el tono más frío o medio y no acerque mucho la secadora a tu cabello trata de que la secadora se mantenga a una distancia prudente para que tu cabello no esté no esté muy 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 caliente o no se torne muy caliente porque esto hace que tu cabello se reseque y las puntas tiendan a abrirse y fatal esto va a hacer que tu cabello no se vea para nada saludable y bueno, esos han sido los tips que yo les tengo yo he probado muchos, muchos, muchos tips que he más querido de aguacate, huevo y cosas así y hay unas que de verdad funcionan y otras que no funcionan estos tips que les dejé yo los aplico a diario en mis rutinas cuando yo voy a lavar mi cabello o a ponerme tratamientos o cosas así es muy importante que recuerdes lavar, mantener limpios tus cepillos porque ahí se acumula la suciedad y eso también hace que tu cabello no se mantenga saludable siempre es bueno darles una lavadita o una limpiadita a tus utensilios de belleza y bueno niñas, si es que ustedes tienen algún otro consejo o alguna otra cosa que pueda servir a mí déjenme aquí abajo en los comentarios si te gustó este video dale dedos arriba no te olvides de compartir este video con todas tus amigas y nos vemos en un próximo video besos bye bye